porque venimos charlando con el ramón hay una hay una fuerte discusión si se puede lograr por esa grieta que va buscando el meter algo o hay una deshumanización en todo esto y ya directamente nos vamos al carajo todo por eso no dijiste si se puede dijiste si se puede inconsistencia política segundo lo que usted lo que usted está diciendo usted entró a barbear me a mí no yo siento a felicitarte por el limitado si ya le entendí que tiene que ver esperanza este chico que no le gusta que le digan lautaro no sé por qué es más o menos parecido tanto tanto lío ahora se ofenden los jóvenes se ofenden ahora yo a mi nieto le digo todo el día un nombre distinto somos la generación de cristal no somos buenos para tolerar la frustración y bueno pero si estudió tanto porque es peronista porque no se va a poner la presa justamente porque estudió claro la cabeza en la casa señor tenemos que terminar con eso ahora quiere hacer piqueteros virtuales que en vez de parar al piquetero hay para que te corte la casa y que te corte internet es un piquetero que se te para así que si no pasa no pasa no pasa y quiero trabajar quiero trabajar y a dónde lo vamos a buscar a ella la casa uno por uno no tuvimos más de media hora 40 minutos que estamos con bielsa usted escuchó la nota y me estoy ilustrando y me está llenando de esperanza yo mi nombre es ramón esquizo por si no me conocía soy un oyente de este programa y realmente a mi nieto todo el mundo queda una vida desesperanzada gente medio medio así capa caída y tu mensaje es esperanzador y nos dice que cuando se va a terminar pero ramón estamos peronizando el mundo ahora tenemos al papa salimos campeones del mundo los pibes están funcionando estadios vamos a ser peronista el mundo antes que se termine el peronismo el peronismo va a copar todo olvídese esto bien dice que es el ciclo de perón pero quiero decir una cosa que esto que me dijo que hizo con su nieto es clave o sea nosotros bancamos mucho que esto es intergeneracional o sea solos no podemos hay que hacerlo todos juntos y la generación de ustedes me parece que tiene muchas cosas para aportarnos primero y principal capital viejo o sea ustedes tienen la mosca pónganla si quiere que nos vaya bien esto es muy importante y lo segundo tienen la experiencia ustedes han pasado yo le veo las piedras preciosas que tiene ahí adentro no se haga no se haga que la tiene guardada tenés que financiar ramón dejate de joder los paisanos en argentina son los verdaderos ricos loco está mirando esta tv está mirando c5n pasada la nación más después escuchas mitre las 750 y te que me que tiras de eso no es lo que tiene que entregar las piedras preciosas ramón no 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 entregue los diamantes ramón yo le voy a manejar un mensaje a leandro que está ahí en el programa y le voy a decir estás a ti en ponen el rama que vino santoro el concepto tengo de marcelo rafael bis de tono bielsa así que no me marde el invitado no me haga el congelado no me haga el congelado no me haga el congelado está fingiendo congelación así que despedite de laureano bielsa gracias gracias por tus palabras y buscate un trabajo digno no 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 no